Cuando todo toca a fondo y veo mi moral reptal Viejos fantasmas se acurrucan tras mi hombro y no dejan de hablar Y es que a veces me eternizo dando vueltas sin parar A una vida a veces simple que a menudo dejo escapar Es verdad lo que me importa a la vez me da igual Solo quiero en mi vida ser tan feliz como el que más Y si apenas saboreo un trozo de felicidad A la vuelta de la esquina quedan días negros que se va Verás como es verdad Solo un día bueno es como toda una eternidad Se va Verás como es verdad Solo un día bueno es como toda una eternidad Solo un día bueno es como solo un día bueno es Solo un día bueno es como solo un día bueno es Solo un día bueno es como toda una eternidad No es que piense que mi vida es el camino hacia el rosal Aunque a veces solo encuentro miles finas al pasar Y aunque estoy en esto envuelta, sigo sin poder saber Hacia dónde se vive en este viaje que empecé Sin comprar nunca un billete, ni bajarme a comprender Esas cosas que son claves para un viaje de placer Sin comprar nunca un billete, ni bajarme a comprender Esas cosas que son claves para un viaje de placer Verás como es verdad Solo un día bueno es como toda una eternidad Solo un día bueno es como toda una eternidad Solo un día bueno es como toda una eternidad Solo un día bueno es como solo un día bueno es Solo un día bueno es como solo un día bueno es Solo un día bueno es como solo un día bueno Gracias.